La Asociación de Desarrollo Villaligia en Pérez Celedón coordinó para la construcción del centro multifuncional que está ubicado en Invoel Clavel. El objetivo de las nuevas instalaciones es crear un espacio para capacitaciones y actividades orientadas a promover el desarrollo mental, físico y social de las personas que viven en la zona. La idea es fortalecer en capacitación y más que todo apoyo a la clase que está un poquito rezagada en estudio y todo lo demás. La idea es impartir lecciones, capacitaciones y todo, desde los niños hasta los adultos mayores, entre otras actividades que se pueden realizar acá. La idea primera es hacer bien un plan con la institución del INAH, la Casa de la Mujer, impartir algunos cursos libres tal vez de lo que es maestro en casa y todo esto para la gente que todavía no ha sacado los estudios desde la escuela hasta el colegio. La intención es comenzar el proceso de formación desde ya. Los talleres se pueden impartir desde ya, el problema es el proceso de estar buscando profesores y también el cupo, la gente que esté interesada en realizar el taller o los cursos, entonces se necesita un tiempo para planificar bien la agenda, pero desde ya se puede utilizar en cualquier tipo de capacitación o charlas que también se pueden impartir acá. La responsabilidad de esta estructura está a cargo del comité de la localidad. La responsabilidad de este centro de interrelaciones es de la Asociación de Desarrollo Integral de Villaligia, pero nosotros como trabajamos con comités, vamos a trabajar unidos con el comité de Limbo y Clavel, que en este caso prácticamente son los que van a administrar directamente las instalaciones, pero con el apoyo de nosotros. Este centro fue inaugurado durante la visita del presidente de la República, Carlos Alvarado, quien aprovechó para solicitarle al Instituto Nacional de Aprendizaje impulsar un plan de capacitación. La iniciativa fue posible gracias a desembolsos por 120 millones de colones que ejecutó el Instituto Mixto de Ayuda Social de manera articulada con la Asociación de Desarrollo, la cual aportó más de 2 millones de colones para los estudios técnicos de gestión, control y seguimiento del proyecto. Lugares como estos, tan hermosos, que han sido el producto de una asociación de desarrollo, que han sido el producto del trabajo y la participación de mucha gente, nos llama a decir, el lugar está precioso y ahora tenemos que hacer y coordinar acciones con otras instituciones para que el lugar dé el producto para el cual fue criado, para que podamos coordinar con el INA, con el INAMU, con el INDER, con el MAC, con otras instituciones para que realmente este no solo sea un lugar lindo donde nos podemos reunir, sino un lugar al cual le vamos a sacar provecho. En tanto, la inversión municipal correspondió al valor de la propiedad, donde se construyó el centro, cuyo valor se estima en 45 millones de colones. Nosotros como municipalidad de Pérez Celedón, como gobierno local, pues nos sentimos muy satisfechos de haber contribuido un granito de arena con esta bonita obra, con esta importante obra, al ser este un terreno de propiedad municipal, que a través del convenio y a través del concurso de recursos de Limas, pues se ha podido realizar esta obra. Con la apertura del centro multifuncional se verán beneficiadas unas 420 familias en situación de pobreza, madres jefas de hogar, niños y niñas, personas adolescentes, adultas mayores y con discapacidad.